Bueno, primeramente quiero agradecer a la gente de Boca por todo el cariño, por todo el amor que siempre me brindaron y sé que me van a brindar siempre. No es fácil tomar la decisión que he tomado y tampoco es fácil comunicarlo. Creo que es muy difícil tanto tomarla como comunicarla, que uno ya no es más jugador del club que ama, por distintas circunstancias que lleva a la vida. A veces uno tiene que tomar decisiones porque uno sabe lo que es estar el día a día en el club que ama y las presiones que uno tiene dentro del club. Más con todo el cariño y con todo el apoyo que me dieron siempre para el día a día, en el club que ama y las presiones que uno tiene dentro del club. Más con todo el cariño y con todo el apoyo que me dieron siempre la gente, los dirigentes y el cuerpo técnico y mis compañeros. Entonces, creía que uno tenía que estar al 100% y no podía estar al 99% porque si no le iba a amar el club. Y bueno, creo que eso es lo que uno se me pasó por la cabeza y siempre la idea mía fue que si no estaba al 100% más no podía estar en el club. Es difícil tomar un medio de comunicación para hablar porque todos sabemos que uno más no podía estar en el club. Es difícil tomar un medio de comunicación para hablar porque todos sabemos que a veces son muy partidarios y tienen sus opiniones y si no le das a uno o a otro siempre dije que se enojan y de ahí vienen las críticas. Pero bueno, el amor que yo siento por la camiseta de Boca siempre fue auténtica y quiero agradecer por eso. Y no importa la camiseta que lucen porque siempre voy a tener tatuada la azul y oro y eso es algo que me queda a mí, a mi familia. Y bueno, agradecer, como dije primero, agradecer a la gente de Boca, agradecer al presidente que fue también el que me fue a buscar y el que cuando tomé la decisión de irme no se opuso. No se opuso, creo que fue importante para mí y para mi familia. Y bueno, decirles que lo voy a extrañar mucho y que de verdad me duele muchísimo dar estas noticias, pero bueno, la vía sigue y hay que seguir para adelante. Así que les mando un fuerte abrazo a todos y esperemos que todo vaya bien. Un abrazo.